Es decir, si juntamos lo que hemos dicho, la revolución de las conciencias no para. No es que hubo una revolución en el 2018 y todo lo demás se acabó. La revolución de las conciencias es permanente. Es la construcción de una nueva forma de pensamiento, individual y colectiva. En aquel discurso Salvador Allende, hacía un llamado a las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y les decía, si van a ser médicos, piensen siempre en su pueblo. Si van a ser ingenieros, ingenieras, piensen siempre en su pueblo. Si van a ser abogados, abogadas, piensen siempre en su pueblo. Si van a ser administradores, si van a ser científicos, no dejen de pensar en el pueblo de México. Eso es parte de la revolución de las conciencias. El regresar y construir más derechos al pueblo de México y el construir un país con porvenir, donde la esencia sea la prosperidad compartida, las profundas desigualdades le hacen daño a una sociedad. Y sí, evidentemente, estamos de acuerdo con la inversión privada, estamos de acuerdo con que se comente, pero estamos de acuerdo en que no todo es mercancía, que hay derechos del pueblo de México y el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Esa es la construcción de adónde vamos. Y tenemos que seguir construyendo un país democrático. Y para seguir construyendo un país democrático, necesitamos de las y los jóvenes que sigan participando, que sigan cerca del pueblo, que sigan en el territorio. Y para que sigan habiendo libertades, necesitamos de las y los jóvenes que siempre luchen por las libertades en nuestro país, que no permitan nunca un régimen autoritario y que construyan desde abajo la libertad del pueblo de México, una libertad verdadera. Decían los conservadores que ellos representaban verdad, libertad y democracia. Este 2 de junio, el pueblo de México demostró que la libertad está con la cuarta transformación, que la democracia está con la cuarta transformación y que la construcción de un país de derechos, de libertades y de democracia está con la cuarta transformación, está con las y los jóvenes y está con la revolución de las conciencias.